Carlos, he publicado una noticia que dice que Sánchez quiere al general Ballesteros, jefe de seguridad nacional, como nuevo director del CNI. ¿Por qué quiere a este general Sánchez y cambiar a la actual directora? ¿Qué hay detrás de todo esto? Fíjate, yo creo que es más el no deseo suyo, sino el deseo de complacer a los separatistas y a los proletarras por quitar a Paz Esteban. O sea, Paz Esteban es una persona a la que Podemos le tiene jurado, le tiene jurada venganza por su papel al frente del CNI, porque fue una persona clave en evitar que durante el tiempo en el cual sí pudo sobrevolar Pablo Iglesias esa cúpula de control, las comisiones en las cuales se debate y el órgano de seguridad nacional en el que se debate el papel del CNI, que Pablo Iglesias pudiera acceder a información y se evitó, se evitó. Eso, de hecho, internamente provocó un choque muy fuerte con Podemos, hasta que llegó la famosa resolución, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional, por la cual se le quitó porque no tenía que haber entrado nunca, porque no estaba habilitado ni daba la credibilidad suficiente como para estar en ese organismo. Y además había sido un dedazo utilizando la pandemia para colarlo en el CNI. Una cosa demencial, una más de las demenciales. Y la persona que hizo todo lo posible para que Podemos no entrar ahí se llama Paz Esteban, y se la tienen literalmente jurada desde aquel momento. Ese organismo, el CNI, es decisivo. Es decisivo en nuestras relaciones internacionales. Pedro Sánchez va alardeando de esos selfies de veintipico segundos que se intenta hacer en una escalera mecánica con Joe Biden. O sea, la relación real que mantiene en estos momentos España con Estados Unidos se mantiene a través del Ministerio de Defensa, porque es el único ministerio al que están dando credibilidad internacionalmente. Por eso los separatistas lo están bombardeando. Por eso los proletarras lo están bombardeando. Por eso Podemos lo está bombardeando. Y Pedro Sánchez demuestra una vez más una irresponsabilidad absoluta, porque si permite que ese organismo realmente sea penetrado por esta gente, lo que se habrá acabado habrá sido la credibilidad, pero por muchísimo tiempo de España. Pero es que incluso se habrá acabado posiblemente su mandato. Es decir, allá él con su mecanismo. Pero lo que muestra es una irresponsabilidad y una sumisión tan brutal a lo peor de este país, que eso en cualquier país normal lo debería llevar automáticamente a una convocatoria de elecciones y a que la población fuese consciente del peligro público barra ya materializado que tenemos en la Moncloa.